Israel está cada vez más acorralado por su política en la franja de Gaza y la falta de avance con los rehenes. En las últimas horas familiares capturados por Hamas irrumpieron en el parlamento debido a la inacción del gobierno. Y a ello hay que sumar que hace tan sólo dos días el ejército israelí mató de forma no intencionada a siete miembros de la ONG World Central Kitchen. A pesar de que Israel ha pedido disculpas, el cocinero José Andrés ha cargado duramente contra Netanyahu, que está cada vez más acorralado. Estas últimas acciones de Israel ha supuesto el rechazo internacional y la exigencia de un alto al fuego, algo que ha solicitado Estados Unidos, la Unión Europea e incluso la ONU. Un enfado y un malestar que también se ha trasladado a las calles, con manifestaciones multitudinarias tanto en Tel Aviv como en Jerusalén. Todo ello podría dar la razón a Pedro Sánchez y avanzar en su decisión de reconocer el Estado palestino. Durante su viaje a Jordania aseguró que su intención era hacerlo antes de verano. El reconocimiento del Estado palestino es una pieza clave para la materialización de la solución de los dos estados. Y yo, como presidente del gobierno de España, me he comprometido a que mi país, España, dé ese paso y lo dé lo antes posible. Una postura que de nuevo este jueves ha dejado bien clara en su cuenta de equis. Sin embargo, el reconocimiento del Estado palestino puede quedarse en algo simbólico. En la práctica, no implicaría ningún cambio inmediato. Es más, los terroristas de Hamas tienen como máximo objetivo aniquilar el Estado de Israel, por lo que el reconocimiento de Palestina no implicaría la paz en Oriente Medio. Un problema que lleva años extendiéndose en el tiempo y que nos lleva a preguntarnos a quién le quieren transferir el Estado de Palestina, al Fatah o a Hamas. ¿Creen realmente que el reconocimiento de Palestina como Estado aliviaría el problema?